Qué bueno saber que se informa con nosotros este día viernes, agradecemos su preferencia. Le comentamos que hay 20 millones de quetzales que serán designados para la construcción de viviendas para los afectados de la tragedia Cambrai fueron donados por la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República al Ministerio de Finanzas. El Congreso de la República hizo entrega del Acuerdo Legislativo 4-2015, en el cual se destinan 20 millones de quetzales para los damnificados del derrumbe en Cambrai 2, Santa Catarina, Pinula. La entrega se realizó a los ministros de las Carteras de Finanzas Públicas, Defensa Nacional y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Fue así como se aprueban estos 20 millones de quetzales que ahora se están entregando directamente a los tres ministros, al ministro de la Defensa, al ministro de Finanzas y al ministro de Comunicaciones, para que lo más pronto posible ellos puedan realizar todo lo que se tenga que efectuar para que así los guatemaltecos que salieron afectados puedan tener una vida digna. Gracias. Gracias.